Estamos muy contentos, cumplimos uno de nuestros tres objetivos. Ahora vamos a dar seguramente todo lo que podamos y todo lo que esté a nuestro alcance para lograr los otros dos, ser primeros en la eliminatoria y tenemos una cantidad de puntos que nos hemos propuesto y creo que vamos en carrera y tenemos todas las posibilidades. ¿Cómo lograrlo? También como he manifestado anteriormente, tomar cada partido como corresponde, como el más importante. Hoy el más importante es Costa Rica, perdón, mañana y lo vamos a asumir de esa manera. El señor Oscar Ramírez ha hecho un gran trabajo, tienen un muy buen equipo y seguramente va a ser un rival muy difícil. ¿En qué mejoraríamos? Seguramente que en muchas cosas, porque con lo que menos contamos es con tiempo y todos los comportamientos que tratamos, que el grupo manifieste y el equipo manifieste, tanto defensivos como ofensivos, son trabajables y hay que repetirlos, hay que… Y para eso se necesita tiempo, que es lo que casi no tenemos. Entonces creo que el reto para nosotros ahora es, como grupo, que nuestros jugadores tengan más partidos de alto nivel en el próximo año, que las convocatorias que tengamos las utilicemos para trabajar sobre esos comportamientos que mencioné anteriormente y que la idea cada vez se vea mejor reflejada en el campo.